Si entendieras que cuando te miro esta suelda se ahuyenta y en los rastos mas felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchias mis palabras salen tiernas y a través de tu sonrisa se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte que mis horas tristes son cuando no estas aqui Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio esta lleno de franqueza Entonces en mi vida moriria la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablaron de mi que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablaron de mi te hablaron de mi te hablaron de mi te hablaron de mi Tu perdus Te hablaron de mi Gracias por ver el video.